Se realizó el 15 de este mes, pudimos realizarlo con el apoyo de mucha gente de la zona y de nuestro pueblo también, y varias familias también que aportaron lo suyo, más sumado a lo que habíamos hecho la colecta con los chicos y unas empresas del medio que han donado un material mobiliario para llevar. En realidad esto empezó siendo algo pequeño y ahora ya es una idea grande y es institucional, o sea que estamos todos abocados a esto. Bueno Rubén, contanos un poquito cómo se desarrolló desde el momento que partieron la llegada, la estadía, el momento que llegaron allá. Bien, nosotros más o menos a esta hora, así tipo 18 de la tarde, más o menos empezamos a cargar todos los materiales con el aporte de la camioneta de los bomberos y un carro del profe Manu, el vice director de la escuela. Entonces ahí pudimos cargar todo lo más grande y con los chicos, así que empezamos a cargar y más o menos a las 2 de la mañana emprendimos el viaje hacia el norte. Bueno, nosotros reunimos muchos muebles, alimentos no perecederos, así, cosas que realmente necesitaban las personas y bueno, nos pusimos de acuerdo todos juntos y cargábamos, llevábamos. Fue un trabajo muy lindo porque se vio como trabajamos en equipo, así como unidos por un motivo en común de ayudar a las personas que lo necesitan. Y nos encontramos con una realidad completamente diferente a lo que estamos acostumbrados y fue lindo porque como que nos hace pensar en lo que valoramos nosotros acá y lo que a la otra persona le puede faltar. O sea, entendimos un poco más de las necesidades que realmente tienen otras personas. Esto ya estaba programado, habíamos hecho una logística de trabajo con el personal de Canal 10, ellos nos esperaban en Sumampa y de ahí partíamos desde el hotel que estaban ellos hacia el monte. Son unos 45 kilómetros hacia adentro y llegamos ahí a las familias que ya tienen ellos, ya destinados. Previamente ellos, la semana anterior, ellos van, visitan, consultan, preguntan y bueno, ahí se ven las necesidades. Y vía telefónica me pasa el dato o hace hablar con cualquiera de la escuela acá y nos dice, necesitamos agua, necesitamos alimento no precedero, inmobiliario, todo lo que podamos llevar en buenas condiciones para que ellos los puedan usar. Bienvenido sea. Y ustedes les entregaban esto, ¿a familias o a instituciones? No, únicamente a familias ya destinadas. La gente, una vez que le bajamos las cosas con los chicos, que por ahí ustedes después tienen fotos que le hemos pasado a nosotros y algunos videítos, preguntaron, alguna señora, preguntaron cómo tenían que hacer para pagarnos esto. O sea, en realidad nosotros no nos tienen que pagar nada, eso es lo que me llamó más la atención. Es más, ¿cómo más puedo hacer yo para pagarle? Es más, los invitaron a comer a los chicos ahí, querían hacerle, prepararle el almuerzo, pero nosotros desistimos porque nosotros habíamos llevado y a la escuela nos había preparado el almuerzo para nosotros, para el viaje. Entonces, bueno, en ese momento por ahí algunas cosas son un poco chocantes, a los chicos les tocó vivir unas situaciones un poco fuertes. Pero bueno, no vienen mal estas cosas. Es como para que ellos valoren lo que tienen acá en la escuela. Estamos trabajando todo el tema de valores, solidaridad, compañerismo. O sea, eso es lo que hacemos más hincapié nosotros en esto. Más allá de que cumplimos con otros temas. Pensamos con los chicos a irlo haciendo y siempre agregándole algo más, un granito más de arena. Siempre vamos a andar tocando puertas por ahí, por ahí a la gente que por ahí no pudo aportar o que quedamos de ir a buscar el material. Próximamente, después de las vacaciones, tenemos otro viaje también para el norte, que es más o menos de ojo de agua hacia el Ruta 9, más hacia la izquierda. No recuerdo bien el nombre de ese lugar, creo que es Media Luna. Entonces ahí vamos a ir de vuelta, posiblemente con una escuela del norte que ya hemos hecho con el director de la escuela, el enlace. O sea que ellos también los van a acompañar. Ellos hicieron ya una colecta de alimentos no precederos. Y bueno, también van a acoplarse con nosotros para llegar a esta gente.